Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley con María Emilia Soria, donde se deja de lado el término Camino de Sirga y se lo reemplaza por zona de reserva costera. Volvemos a los 35 metros que se fijaban anteriormente. Además se fija una línea de ribera que tiene que ver con las mayores crecientes y lo que se busca fundamentalmente es el libre acceso a los ríos, a los lagos, que sea entrada libre, gratuita y para todos los individuos. No queremos más que los ríos y los lagos estén cercados y sea únicamente de uso privado. La diputada Nancy Parrilli fue una de las voces que se opuso en su momento en la discusión, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. A mí me tocó participar nada más en la votación en la Cámara de Diputados y también, sí, por supuesto, los patagónicos, la verdad que nos parecía una redacción un poco feliz. Lo cierto es que el Código Civil y Comercial, ustedes saben, los códigos se votan a libro cerrado, es decir, no se puede discutir artículo por artículo. Sí hubo una propuesta de, por supuesto, como no hubo en su momento posibilidad de modificar este artículo, más que nada en el metraje porque era lo que más afectaba, sí hubo un compromiso luego de su sanción y su entrada en vigencia de aceptar aquellas modificaciones y mejoras al artículo. Y justamente este fue un proyecto que tiene que ver no sólo con una mejora sustancial, sino una mejora superadora a los proyectos que incluso hoy están dando vuelta en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Y que tienen que ver, como decía Nancy, no sólo con este cambio de institutos, sino también con volver al metraje anterior, pero también garantizar, como decía ella, el libre acceso. Libre acceso, obviamente, a todos aquellos actos violatorios que se hagan sobre esta zona de reserva costera, tiene obviamente el derecho a ser, los objetos a ser removidos sin derecho a indemnización del dueño, del propietario del Fundo Lindanta de la Ribera. Esto nos pareció importante y aparte, el fin que se busca ahora, y esto también se modificó ese término de camino de cirga, es un fin de esparcimiento, de recreación, un fin turístico, un fin ambiental. Hoy nos estaban acompañando muchísimas asociaciones de Neuquén, de pesca con mosca, de guías turísticos. Claramente esto tiene un fin mucho más inclusivo y dejar de lado muchas veces este aprovechamiento excesivo que realizan los propietarios de los fondos lindantes, justamente con algo que es tan nuestro, tan de todos, que son los ríos y los cauces de agua.